Bueno, queremos ampliar esta información que sale publicada allí en el diario Los Andes de la provincia de Mendoza. Cerró finalmente, cerraron dos plantas de esta firma en el departamento San Martín. Son 127 empleados, si mal no tengo entendido, que quedan a la deriva porque en realidad les ofrecieron a algunos poder trasladarse 300 kilómetros hacia la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, donde esta planta va a continuar con su producción por ahora, así debemos decirlo, pero hay muchos que no lo van a poder hacer. La realidad es que tras 70 años de operatividad, dos fábricas de la Campañola del Grupo Arco cerraron sus puertas en el departamento mendocino de San Martín y despidieron a los 125 trabajadores. Los directivos de la compañía niegan esto y alegan que además de las correspondientes indemnizaciones, les ofrecieron a los empleados trasladarse a la planta que funciona en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, a 300 kilómetros de distancia. Para charlar sobre este tema, porque no es solo cerrar dos plantas después de 70 años, mirá las cosas que pasan después de 70 años, como nos viene anunciando el gobierno, 70 años, 70 años, 70 años de esta situación económica por la que llegamos. Bueno, en San Martín, en Mendoza, funcionó durante 70 años una planta de la Campañola, dos en realidad, y termina cerrando. Jorge Jiménez es el intendente de San Martín allí en la provincia de Mendoza, quiero saludarlo y preguntarle cómo queda ahora este distrito tan importante de la provincia con dos fábricas menos. Jorge, soy Pablo Siliuti, ¿cómo le va? Bienvenido y buen día. Hola Pablo, un gusto, buen día. Bueno, Jorge, esta noticia que me imagino conmovió a toda la localidad que usted gobierna, porque son dos plantas, más de 70 años de trabajo, y decidió cerrar sus puertas allí y mudarse a la provincia de San Luis. Sí, bueno, San Martín es el departamento cabecera de región de toda la zona este de la provincia de Mendoza. Estamos distantes, 50 kilómetros de la capital, capital de Mendoza. Es una zona netamente agrícola, y bueno, la Campañola ha tenido que ver con la historia del departamento, de la región, de cientos de familias y miles de personas que trabajaron allí durante mucho tiempo, en distintas temporadas, porque no son las 125 familias solamente, el año pasado creo que fueron 150 también, que fueron ofreciéndoles retiro voluntario y todas estas cosas, y hoy definitivamente le cierran estas dos plantas. La verdad que es triste, ¿no? Triste, porque son cientos, sumadas las ya 150 más los trabajadores eventuales que requería esta industria, se quedan sin trabajo con todo lo que eso conlleva, y no es que estén abriendo otras industrias donde quizás el que se va de acá se puede ir allá y así. Es la nada misma, ¿no? La nada misma. Así que, bueno, fue una decisión que tomó, no sé si decirlo por sorpresa, porque ya como que los empleados del gremio venían viendo, venían viendo en este tiempo que perdidaba su fuente de trabajo hasta que le llegó la noticia el sábado. La verdad que fue muy penoso. ¿Usted tuvo contacto con los empresarios dueños de esas plantas? ¿Le dijeron los motivos concretos y la falta de ventas y tiene que ver con, digo, que Villa Mercedes en San Luis le cobran menos impuestos? Digo, ¿cuál es la lógica por la que estos empresarios deciden levantar la planta? Yo he tenido contacto con el gremio en principio, no solamente ahora, sino venimos teniendo alguna relación y contacto desde el año pasado, cuando se planteó lo que contaba anteriormente, y en el transcurso de ayer estuve en contacto con directivos acá en la zona y con algunos gerentes que están viviendo y viniendo desde Buenos Aires el día de hoy, para mantener una serie de reuniones en principio, por lo que me dijeron el gobierno de la provincia, después con nosotros, pero es un formalismo, entiendo yo, porque es una decisión tomada, de acuerdo a lo que me comentaron, y las causas son la situación de la economía que no funciona, que no arranca, muchos de los productos que esta industria elaboraba se le ha permitido el ingreso desde el exterior, por lo tanto la baja de consumo, sumado a que se puede importar todo lo que aquí se produce, termina con esto, estas son las políticas erradas, el camino equivocado a nuestro parecer, más allá de que puedan quizá interpretarse los míos como una cuestión opositora, es real, cuando vos permitís que ingresen poroto, duraznos, choclos de otro lado, el de acá no puede competir, la gente no puede consumir porque va disminuyendo todo lo que está pasando en la vida de los argentinos y termina con esto, o sea, es un final anunciado y es donde estamos llegando a esto, porque no es solamente esta familia, que son muchas, sino, digo, en San Martín también se trataron cerca de 100 comercios en menos de un año. Eso te quería preguntar, Jorge, ¿cuál es la situación en general de San Martín, del departamento, así de la cabecera? Sí, es bastante compleja porque, insisto, nuestra matriz productiva tiene que ver con la agricultura, uvas, vinos, aceites, y todas esas cosas, hoy, por ejemplo, se trabaja todo un año para poder cosechar la uva, es una cosecha al año la vitivinicultura, y te están recibiendo a duras penas el producto, a los productores, y sin precio, y a pagar en hasta más de un año muchas veces, el año pasado fue así, a menor valor quizás de lo que fue el año pasado, con una inflación del 50% promedio, digo, es terrible esto. Por lo tanto, se restringe la actividad comercial, por lo tanto, la parte del centro, del comercio, negocio, alquileres, impuestos, tarifas, ha hecho que más de 100 comercios hayan cerrado en menos de un año, entonces, por donde se lo mire, la cosa no funciona y es producto, digo, sean, de la política económica, donde para decir que trabajar es un castigo, que lo mejor es especular, comprar letras, dólares, todas esas cosas, y no producir, no generar empleo, y esto atenta directamente con el núcleo familiar, digo, o sea, todas estas familias, más todas las que yo voy mencionando, más otras tantas, acarrea una serie de conflictos intrafamiliares y empieza a ponerse todo muy feo, o sea, ojalá que, de verdad lo digo, o sea, que cambien el rumbo, porque no son números, son personas, son familias, son proyectos de vida, son niños que no van a poder estudiar, digo, es una cuestión bastante triste que estamos viviendo. Sí, bueno, el rumbo lo ratificó ayer el presidente Mauricio Macri a través de una cadena de tweets que envió ayer a la tarde. Ahora, le quiero preguntar, Jorge, usted es intendente de un departamento, de una provincia gobernada por Alfredo Cornejo, quizás uno de los gobernadores más influyentes dentro del círculo chico, de la mesa chica de Cambiemos, ¿está enterado, Cornejo, de esto, de lo que pasa en la provincia, por lo menos en San Martín? Porque digo, ya que es muy influyente, que tiene llegada directa al presidente Mauricio Macri, a los funcionarios nacionales, debería, por lo menos, conocer un poco más acerca de lo que pasa allí en su distrito y en general, supongo que debe ser en general en toda la provincia. Sí, yo a veces, o sea, me cuesta creer, porque el gobernador Cornejo es perteneciente, de hecho es presidente de la Unión Cívica Radical, de lo nacional. Y el radicalismo siempre se ha caracterizado por no tener un pensamiento neoliberal como del que hoy es parte fundacional de este proyecto de Cambiemos. Por supuesto que debe estar enterado, porque estas cosas son de público conocimiento, recorre y maneja estadística, información, aunque también pasa lo que pasa en muchos lugares de la provincia, del país. El tema periodístico a veces cuesta que salga, ¿no? Oigo, las temas pasan, este tipo de temas, que son centrales, medulares, en cualquier economía de una región, no es para que sea una noticia, dos renglones en un medio y nada más. O sea, hay toda una connivencia, me parece a mí, entre las políticas y no todo, porque ustedes me están llamando de otra provincia y a veces de acá no nos llaman. Claro. Entonces, hay todo un manejo, ¿no?, de la información, de la comunicación, bastante perverso, porque primero que no debería existir, y segundo es que esto claramente está ocultando lo que está pasando, y de verdad, nosotros, los gobiernos locales, los municipios, los intendentes, es el primer contacto que tiene la gente con el Estado. Claro, claro, claro. Es más fácil encontrar al intendente, algún concejal, algún funcionario... Que acercarse a un gobernador, claro. ...que a la provincia, obviamente, y mucho menos a la nación. Claro. Y estamos acá planteando esto porque, de verdad, créeme que en Mendoza, ya, como te decía, se cosecha una vez al año y viene después de adelantar la cosecha al invierno y este invierno va a ser terrible, terrible. Entonces, uno ya plantea las cosas hacia los gritos, digo, para lograr una reacción que hasta acá no se ha logrado, y sí manteniendo el discurso de que ya viene, de que este es el camino, este es el rumbo. Y la verdad que este camino, este rumbo, cada vez está dejando más gente fuera, con todo lo que eso significa, y por supuesto que para nada compartimos, por supuesto que uno podrá hacer de un partido u otro, pero cuando ya son miles y miles y miles que van quedando fuera, 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 se complica por todos lados la situación. Se complica en lo económico, en la cuestión familiar, en las proyecciones de los jóvenes, porque un par de años esto en la vida de un joven es, te dejo fuera, te quedas fuera para el resto de tu vida. Entonces, el pie que no arrancó estudiando no puede, porque su padre se quedó sin laburo y cosas así, después no se recupera. Entonces, hay un daño que va más allá de lo coyuntural, sino que es un daño estructural el que está haciendo esta gente que gobierna el país y maneja la macroeconomía, donde se privilegia, insisto, la timba financiera, la compra y venta de dólares, la compra y venta de delic y letras, todo esto que nadie entiende, la mayoría de la gente no lo entiende, pero que te afecta directamente. Uno por ahí escucha que se están timbiando cerca de 200 millones de dólares por día para mantener el tipo de cambio y qué sé yo. Imagínate la cantidad de gente que podría trabajar si eso fuese aplicado a la economía, a la reactivación, a la generación de empleo. Entonces, yo digo, ¿hasta cuándo? Esto que a veces no se entiende, pero que el sentido común te dice, pongan la guita acá, pongan el recurso acá. Si pedimos financiamiento externo que sea basado a la producción, al consumo, la gente que trabaja gasta la plata en el pueblo. Acá, de estos 125 empleados que estamos hablando, ninguno está comprando dólares y piensa invertir en letras. El que tiene trabajo o tenía trabajo en la campañola, cuando cobra va al mercadito, va al almacén, va a la farmacia. La gasta ahí, la gasta en su lugar. La gasta acá. Entonces, qué cosa tan difícil de entender para estas personas que manejan el gobierno y bajan este tipo de políticas, que todo el tiempo le están dañando la vida a las personas, a miles de personas, a millones de personas. Entonces, ojalá que, digo, este es un año de elecciones, ¿no? Pero ojalá que antes de las elecciones se corrija y se entienda que se ha equivocado el camino y empiecen a corregirlo. Bueno, usted como yo cree que esto no va, creo yo personalmente que no va a pasar. Usted es de origen peronista, ¿no, Jorge? Sí, sí. ¿Cómo está viendo la interna dentro del peronismo? No sé cómo está en Mendoza, pero a nivel nacional, con tanta variedad de candidatos, ¿hacia dónde deberían apuntar? Digo, ya que estamos de pregunta por una cuestión de política. Mi esperanza es que todos los dirigentes vinculados a un pensamiento popular y nacional dejen un espacio para poder juntarnos. Digo, ya ha habido todo un año, dos años, donde uno intentó por acá, por allá, que he estado con varios candidatos presidenciales. Y a todos les he dicho lo mismo, está bien, recorren el país, armen un proyecto. Ahora, dejen un margen para no ser de funcionar al gobierno y dividir toda esta fuerza o este pensamiento en diez expresiones electorales. Porque si pasa eso, digo, obviamente que el que beneficia es la gente de Cambiemos. Obviamente que sus políticas no son las mejores. Así que, bueno, yo espero, como militante justicialista, peronista, que todos los precandidatos se vienen en una mesa acordando ir juntos, ¿no? O sea, no dividirnos y no usar de funcionar a Macri y su proyecto de Cambiemos porque seríamos muy... A ver, además de funcionar es muy estúpido que eso suceda. Claro. Pero bueno, ya no depende de mí. Pero sí yo lo he planteado, sí lo digo abiertamente, porque creo que la gente, las personas, el país, para mí el país son las personas. No es una división geográfica y todas esas cosas. Son las personas. Y las personas que vivimos en este país necesitamos, con todo lo que tenemos en nuestro territorio, con las cuestiones naturales, todos los climas, todas las cosas que tenemos, o el solo hecho de vivir en este lugar de la tierra, merecemos estar mejor. Y va a depender de los... Eso depende de los gobernantes. Si agarro para un lado, agarro para el otro. Claro. Y evidentemente esta gente ha agarrado para el lado de beneficiar a grupetes de fantásticos inversionistas financieros que invierten y cosechan nada más que en el tema financiero. Porque ninguno de estos actores que han ganado tanto recurso en estos años invierte en tomate, en uva, en mandarina. No invierte, o sea, invierte en el banco y a lo largo de dos o tres meses multiplican su ganancia y cuando les parece se van y dejan lo que dejan. Nada más que desastres, caos y desesperanza de mucha gente. Jorge, tenemos que hacer nombres. Lamentablemente tenemos que hacer nombres. Usted tuvo elecciones hace poquito allí en San Martín, ¿no? En Mendoza. Sí. Los cuatro municipios gobernados por intendentes justicialistas. El próximo domingo pasado, 28, las elecciones pasos. Ajá. ¿Y usted fue el que mayor voto estuvo allí en su interna, en su localidad? El Frente Justicialista. ¿No fue interno? Sí, sí, tuvimos tres candidatos. Ah, perfecto. Tres candidatos, yo fui uno de ellos y superamos por más del 25%, 25 puntos al Frente Cambiemos. Claro. Y dentro del Frente Elegí, que es el Frente Justicialista, yo fui el más votado. Bien. Somos para septiembre, donde se elige el intendente, el candidato del justiciario. Perfecto. Jorge, bueno, le agradezco mucho. Ojalá que usted pueda intermediar entre la empresa y los empleados. Son 127, 125 que se quedan sin laburo. O sea, ¿se quedan sin laburo o se tienen que mudar 300 kilómetros con todo lo que esto implica, ¿no? No, digo, dejar su lugar, es una locura. Eso prácticamente es una escura. Claro. Nadie se va a otra provincia a alquilar, a buscar casa. Eso son 125.000 en la calle. Esto es para pasarlo limpio. Claro. Jorge, le agradezco mucho este tiempo y le deseamos que pueda seguir adelante, con toda esta idea de producción allí en San Martín de Mendoza. Un abrazo. Bueno, muy buen avión. Que ande muy bien. Adiós. Era el intendente, entonces, de San Martín en la provincia de Mendoza, allí donde estaba radicada desde hacía más de 70 años la empresa La Campañola, en que decidió cerrar sus dos plantas, ofrecerles a sus trabajadores dos opciones. Uno, cobrar la indemnización de manera completa. Dos, mudarse a Villa Mercedes en la provincia de San Luis, son 300 kilómetros. Nadie va a hacer, como lo decía recién el intendente, 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de vuelta para trabajar. Imagínate el dinero que se gastaría. Y mudarse lo que implica, ¿no? El destierro, dejar a su familia, sus costumbres diarias. Porque por más argentinos que seamos, cada localidad, cada ciudad, cada pueblito chiquito tiene su idiosincrasia y esto sería realmente muy complicado.